Muchísimas gracias. Bien, y hasta así las audiciones de las bandas que han participado en la sección segunda de la 40a edición del certamen. El jurado formado por los maestros Pablo Sánchez Torrella, Vicente Soler Solano, José Susi López, Rafael Sánchez Pert y Francisco Javier Gutiérrez Juan van a retirarse a deliberar y de seguida conoceremos el resultado del jurado en esta segunda sección. Acaba de terminar la última de las bandas que participa en esta sección competitiva de la segunda sección del certamen provincial de bandas de Valencia. Está celebrando durante todo el día de hoy, acabamos de terminar ya esta sesión y durante todo el día de mañana, en horarios de mañana y tarde, la edición número 40 de este concurso donde compiten las mejores bandas de la provincia de Valencia. Mejores porque son las que están en ese momento óptimo de participar en un concurso de tanta exigencia como el certamen provincial de bandas. Ahora mismo los jurados se están retirando a deliberar e inmediatamente conocemos el veredicto. Mientras, les voy a invitar a conocer a un grupo, el quinteto Casulana. Magdalena Casulana era una de las primeras mujeres occidentales compositoras. Este quinteto de profesionales de cinco mujeres completamente diferentes se han unido con el objetivo de visibilizar y darle protagonismo a las diferentes mujeres compositoras que existen en la actualidad. Es un reportaje muy interesante que les ofrecemos a continuación. ¡Gracias! 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 En este momento el jurado ya está deliberando, además lo tenemos relativamente cerca, hemos visto cómo entraban en esa sala de deliberaciones, tienen que sumar, tienen que valorar todas las interpretaciones de las cinco bandas que han participado en esta segunda categoría y enseguida conoceremos y ustedes también los resultados en riguroso directo. Han participado la Asociación Musical, la Filarmónica Alcudiana, la Sociedad Renanximen Musical de Vinalesa, la Sociedad Artístico Musical El Valle de Cárcer, la banda de la Ciudad de Valencia, Sociedad Unión Musical de Pescadores y la última en participar ha sido la Unión Musical de Picaña. Tenemos con nosotros a su director, un hombre nacido y formado en esta propia sociedad, Xavier Ricard Fons. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido la actuación? ¿Cómo ha preparado la banda de Picaña este cerrado? La banda, bueno, primero comentaros que ya hacía muchísimos años que la banda de Picaña no íbamos a ningún certamen, que ha sido una época de reconstruir un poquito la sociedad musical, como habréis observado, pues hay muchísimo chiquillo, y lo plantearon prácticamente ellos, oían en los conservatorios compañeros, ellos nunca habían ido al conservatorio, nos oían a la gente mayor, es que el certamen, el certamen nos gustaría ir, competir o estar con otra gente, ver la dinámica del certamen. Y lo han preparado muy bien, lo afrontamos a finales de año, una cena, se comentó, mestre, animal certamen, y bueno, pues sabéis que esto es muy costoso, tuve que explicarle, mira que cuando llegue el tiempo tenemos que hacer parciales, tenemos que hacer muchísimos ensayos, que vendrá a lo mejor alguna persona experta a escucharnos, nos harán repetir muchas veces, y muy bien, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy positiva, la cual yo animo a todas las sociedades que se encuentren en disposición de ir y presentarse en estos certámenes, porque se adquiere muchísimo nivel, conviven entre ellos, y ha cambiado dinámicas, ha cambiado el comportamiento entre ellos, y se ha formado lo que somos realmente, una unión musical. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien, bonitas palabras, bonitas palabras. Cierto es que si hay un objetivo, y más tan importante como venir aquí, pues tú les puedes pedir más intensidad, y ellos evidentemente han correspondido, ¿no? Sí, han correspondido perfectamente. Vamos, yo estoy muy satisfecho, muy satisfecho del resultado, y principal, viene ahora lo que todos deseamos, si ganas algún premio, mejor, pero pienso que el mejor objetivo, o el objetivo personal, creo que está cumplido y con creces, ¿no? Es el mejorar la calidad de la sociedad musical, y cambiar dinámicas y formas de ensayar, o sea, lo que hemos trabajado durante estos meses, pues posiblemente lo tengas un poquito más abandonado, o no insistes tanto, son conciertos, que aunque todos los conciertos son importantísimos, pues este parece que se haya preparado más meticulosamente, pensando en todo detalle. Esto ha sido una experiencia agradable para ellos, ha sido una manera de trabajar agradable, y, en fin, yo pienso que pronto, 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 pues nos tendréis otra vez, pues participando. Fantástico, fantástico. Es lo que se busca, ¿no? Encontrar actividades que motiven al colectivo, y les impliquen en ese difícil trabajo, ¿no? En esa decisión de cada noche de invierno, decir, me voy al ensayo, me lo dejo todo y me voy al ensayo. Muy bien, fantástico. ¿Han participado también los profesionales? ¿Has podido contar con esas personas un poquito más...? Profesionales en la banda, como digo, una banda joven, joven en estos momentos, la cual, pues, tiene profesionales, pero tampoco tenemos muchos profesionales. Profesionales, pues, hay tres chicos de clarinete y algún profesor que ha venido a reforzar, obviamente, porque nos hace falta en alguna cuerda, ¿no? Por ejemplo, o fagotch. Hemos tenido que traer fagotch, porque hoy por hoy, pues, están estudiando, hay chiquillos en la escuela, pero que no tenemos tampoco fagotch y instrumentos estos puntuales y demás. ¿Cuántos están las plazas de los refuerzos? Sí, pero profesionales, pues, hay bastante gente en el superior, eso sí, en el medio estudiando, porque hemos tenido, pues, que involucrar, pues, que la gente, pues, siga su formación y, vamos, potenciar el que vayan a estudiar a los conservatorios y que es una manera de vivir muy digna, muy bonita y que si llegan, pues, mejor. Yo les deseo desde aquí, pues, ojalá que estén en las mejores orquestas y en las mejores bandas municipales de todo el mundo. Claro que sí, claro que sí. ¿Picaña ha vivido el certamen también en el pueblo? ¿Se nota el ambiente de certamen? Sí, se nota el certamen. De hecho, hoy he tenido muchísimos mensajes de WhatsApp, de la de la WhatsApp. Y había un chico que conozco desde muchos años en la que ha sido muy gracioso porque dice, Javi, hoy hay fiesta. Dice, ¿cómo ganéis? Digo, tengo preparado disco móvil con la música de la Champions. Ha sido de los mensajes más bonitos. Pero eso tiene que hacerse igual, eso tiene que hacerse igual, claro que sí. Y hay que despertar al retón y que suenen las campanas del campanario. El retón en las campanas y como se ha hecho toda la vida. Claro, 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 eso es lo más grande. Lo decía antes otro director, todo el éxito, el fracaso, no depende de lo que sea de cinco personas. Lo que vosotros habéis vivido, ese aumento de nivel, esa calidad que habéis obtenido en todos los pasajes que tú les pedías y ellos te daban, eso es un muestro, eso es patrimonio. Exactamente, es una experiencia que van a recordar durante toda la vida para los que hoy era la primera vez que participaban en el certamen. Han sido momentos muy emotivos también por la gente que ya lleva muchos años sin venir al certamen, amigos que me encuentro. Yo, como sabéis, me he criado en Picaña, soy hijo de Picaña y he vivido con ellos y la verdad es que me lo han facilitado bastante y ha sido un momento muy bonito. Te has sentido arropado por tus... Sí, sí, muy especial. ¿Y cómo nos has organizado? ¿Parciales? Parciales, pues venimos haciendo parciales desde... Comenzamos en el periodo de Navidades, juntamos ya acuerdas porque, como sabéis, pues hoy por hoy todos los estudiantes tienen mil cosas. No es como antiguamente en nuestra época que teníamos la música y como mucho, como mucho, a lo mejor ibas a inglés o alguien más avanzado iba al conservatorio pero ahora tienen mil actividades, que si fútbol, fútbol, que si informático... Todo, todo es importante, ¿no? Para cumplir lo que es la educación de un músico. Entonces, lo que hice es hacerme una buena planificación, coger por cuerdas. En Navidades estuvimos ensayando clarinetes terceros segundos, después programé prácticamente que fuera una primera fase de lectura de lo que es la dificultad de las partituras. Después, poco a poco, fuimos incrementando. Pues lunes unos, martes vendréis otros, el viernes general, después ya pusimos unos sábado y poquito a poco, para que no fuera enseguida, empezara a tope, a tope, pues fuimos progresivamente ensayando e incluyendo cuerdas. Pues hasta, pues, desde llevamos ya, pues, desde ahora un mes, mes y medio ensayando prácticamente todos los días, incluso sábado y últimamente domingo también. Te voy a hacer una pregunta, maestro Xavier Ricard, cuando, para todos ustedes que a lo mejor no lo conozcan, cuando se hacen ensayos parciales, solamente trabajas con una determinada cuerda, con clarinetes, con los metales, con las trompetas, el resto de la banda descansa y solamente se trabaja intensamente con un pequeño grupo. Pero el director está en todos los ensayos. Cuando se hacen parciales, el que a lo mejor se casca siete ensayos o nueve ensayos a la semana es el maestro director. ¿Cuántos ensayos has hecho? ¿Lo tienes que contar? No lo puedo contar. Sé que podría equivale, pues, a dos, tres años de ensayos normales. De ensayos normales, de dos a la semana. Siempre hemos dicho, no, un certamen para un director son dos años, dos años por la tarea, por el trabajo, pero yo creo que se han hecho muchísimos ensayos, muchísimos ensayos. Vamos con el repertorio que has interpretado. Marta Agustín. ¿Habemos tenido antes a Pérez? Sí, sí, ha sido casualidad. Yo no tengo el gusto, bueno, tengo el gusto de conocerlo, pero por currículum, por música suya. Y claro, fue una sorpresa, una gran sorpresa. Y digo, pues yo no lo voy a cambiar porque es un paso doble que es muy bonito, es un paso doble que ganó el concurso aquí en Valencia. Y digo, no lo voy a cambiar. Y ha sido un paso doble que pusimos varios, creamos una comisión de músicos veteranos, los cuales aportaban ideas, y bueno, nosotros buscamos este paso doble, gustó a todos y dijimos, los matices y los contrastes que tienes no lo cambiamos. Cambiamos un poquito, se habló de Locando el Valencià, que son pasodobles serios de concierto y tocados toda la vida, pero fue tocar este y ya no cambiamos. No, no, además eso es un homenaje a un compositor que hoy hemos disfrutado de Terra de Reis, de la obra libre, también una obra intensa. Sí, espectacular, espectacular. Tu opinión sobre los trabajos que está haciendo Francisco Moral, recuperando zarzuelas del maestro Serrano y recuperando nuestra música tradicional, que está un poco olvidada, que eso ya parece que no esté de moda. Es una opinión positiva totalmente. Conozco a Paco, sé lo mucho que trabaja, y yo pienso que se debería de ir sacando más trabajos de estos y transcribiéndolo para que las bandas de la comunidad pudiesen tocarlo en todos, aparte de la campaña del RetroVem de Música Valenciana, poder tocarlo incluso en más conciertos. Es que bien. Yo creo que eso llega a ser una parte de vuestro trabajo, como una parte de vuestro trabajo didáctico. Es decir, tenéis que enseñar a vuestros alumnos, a vuestros educandos, la música española. Música española. Se ha fallado, se ha aturido, al venir. ¿Cómo puede ser que esa música hoy en día se toque tan poco? Es una pena, es una pena. Es lo más bonito, es de las cosas más bonitas que tenemos, esa música. Que fuera nos la piden, nos la piden, porque les admiran, ¿no? Y bueno, pues el maestro Moral la recupera. Coincidas, perfecto. Sí, perfecto, claro. Y luego, como obra de libre elección, te has inclinado por Antón Alcalde, jovencísimo compositor gallego. Compositor, sí. Ayer tuve una... Bueno, le he llamado muchísimas veces, incluso ya como si lo conociera de toda la vida, porque en principio no iba... Iba a traer una obra suya, pero no esta, era La Isla de la Luz. La escuché a la Santa Cecilia Culler y dije, esta obra tiene detalles y aparte de los compositores valencianos, tengo amistad con Teo, tengo amistad con Andrés Valero, tengo amistad con todos, pero me decanté por ella y por lo que te digo, pusimos algunas obras y la sinfonía, la primera sinfonía yo no la conocía, también un poco viendo la plantilla que yo tenía. Me gustó, puse varias veces en algunos ensayos, la gente la acogió muy bien, estuve hablando con él y la verdad es que es una perfecta descripción de la desgracia que pasó en 2002 con el buque que encalló en Rías Gallegas. Hemos estado bastante aún, no ha sido una obra cansada, los músicos están muy motivados con ella y deseando también, lo que pasa es que por tiempo nos excedíamos, tocar el tercer tiempo, el tercer movimiento, el del Prestige, es una delicia, ese tiempo es una delicia, es muy delicado, lo que pasa es que si tocábamos este tiempo nos excedíamos del tiempo permitido, más o menos. Corría riesgo, corría riesgo de... Con lo cual hablé con él y opté por hacerle caso y me dijo, mira Javier, es que son cuatro minutos que corres el riesgo y hemos tocado primero, segundo y el cuarto movimiento, que son los más rápidos, no el más expresivo quizás, pero donde se ve la técnica y la dificultad. Tú como responsable no puedes programar una obra que pueda penalizarte, eso no estaría bien hecho como por parte de tu dirección. La verdad es que poner música de Antón Alcalde es un jovencísimo compositor, es un niño. Es un crió, con una proyección extraordinaria, sé que ha estudiado con Andrés Valero algunos cursos y esto, sé que ahora sé porque he querido que viniese también a visitarnos y a ver, pero anda componiendo música de película. De película. Javier Ricard, nos dicen que ya tenemos veredicto, es el momento de la verdad. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a la sala Iturbi donde nuestro compañero Onofre Baidecabres va a ofrecernos, bueno, va a presentar al jurado y van enseguida a entregar estos premios, estas puntuaciones, estos galardones de esta segunda sección. Estamos llegando al final de esta gran retransmisión y vamos a conocer por fin los ganadores y los premios, porque evidentemente hay premios para todos, de esta segunda categoría de la 40 edición del Certamen Provincial de Bandas de Valencia. Nos comunican que ya hay veredicto, pero todavía habrá que esperar un poquito más. A lo mejor prefieres irte a poderlo disfrutar con tu público. Sí, puede ser. Te acompañan nuestros compañeros y nosotros recordamos que el jurado está compuesto por Rafael Sanz Esper, director titular de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Está compuesto también por Pablo Sánchez Torrella, director jubilado de las Bandas Municipales de Madrid y de Valencia. Está formado por Vicente Soler Solano, director titular de la Banda Municipal de Badajoz, por Francisco Javier Gutiérrez Juan, director titular de la Sinfónica de Sevilla y por José Susi, un gran compositor y también director de la Banda de la Policía Nacional durante casi, casi 20 años. Y el único compositor que existe en España que tiene en sus vitrinas cuatro premios Maestro Villa de composición para banda conseguidos en ese reconocido, vamos, en ese reconocido es uno de los más acreditados. No es el mejor pagado en estos momentos porque han habido otros pero sin duda es el de los más prestigiosos y además coincidió que lo ganó por cuarta vez y ya le dijeron Maestro, no se presente usted más porque no le vamos a volver a dar el premio. Queremos que a partir de ahora sean jóvenes valores los que vayan optando a este premio tan importante y me lo comentaba una vez que hemos tenido ocasión de hablar largo y tendido, nos conocemos hace años, pues me lo comentaba con un cierto fin, con una cierta tristeza porque era una persona que le gustaba competir y gustaba demostrar que sus composiciones son un enamorado del jazz. Nos vamos ya a la Sala Iturbi, nos vamos ya a la Sala Iturbi, conocemos ya los premios de esta segunda sección, estamos en directo desde el Palau de la Música de Valencia. ¡Gracias!